Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero sentirte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos Lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Ay, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero sentirte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tengo miedo tenerte y perderte después Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos Lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho No puedo tenerte Ni perderte después Ni perderte después Ni perderte después Ni perderte después Ni perderte después